Presuntamente por un microsueño, dos personas murieron al volcarse en la camioneta en la que se desplazaban en un accidente de tránsito registrado este domingo en la vía Lalizama-San Alberto, sur del Cesar. Las víctimas fueron identificadas como Orlando Martínez Peinado y su sobrino Shermar Martínez, de 14 años, quien había quedado en delicado estado de salud, falleciendo horas después en un hospital de Aguachica. Por un presunto microsueño, dos personas murieron en un trágico accidente de tránsito registrado este domingo en la vía Lalizama-San Alberto, Cesar. Las víctimas son Orlando Martínez Peinado y su sobrino Sherman Martínez, quien inicialmente había quedado malherido y falleció horas después en el hospital de Aguachica. Según información aportada por las autoridades de tránsito, ambas personas se trasladaban en un vehículo de uso particular y al parecer, por un microsueño sufrido por Orlando Martínez, quien conducía, perdió el control y se salió de la vía originando el volcamiento. El conductor sufrió trauma cráneo encefálico severo y aunque fue auxiliado murió en el sitio. En carreteras del Cesar, más del 66% de los accidentes de tránsito se registran en motos, seguidos de los ciclistas y vehículos de carga pesada. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.